Aunque te di lo mejor que hay en mi Nunca estuve a la estatura de tu amor Tus pretensiones son muy altas para mi No te importo lo sincero de mi amor Vas a cambiar por dinero a mi amor Mucho oro siempre es putre a mi corazón Cuando te llenen de brillantes lo verás Vas a extrañar lo sincero de mi amor Cuatro copas ven y tomate conmigo Cuatro copas y después te puedes ir Cuatro copas que tendrán sabor de muerte Sabor de muerte que me da tu amargo a Dios Ay amor Suena aquí Vas a cambiar por dinero a mi amor Mucho oro siempre es putre al corazón Cuando me llenen de brillantes lo verás Vas a extrañar lo sincero de mi amor Cuatro copas y después te puedes ir Cuatro copas que tendrán sabor de muerte Sabor de muerte que me da tu amargo a Dios Sabor de muerte que me da tu amargo a Dios Sabor de muerte que me da tu amargo a Dios